Hola mi querida gente, recuerden que me pueden dejar sugerencias de películas, series y cómics que les gustaría ver en este canal en los comentarios Y ahora vamos con la reseña El día de hoy les traigo la reseña del cómic Black Panther volumen 3, número 24 El cómic me pareció a mi que fue más sangriento que de costumbre La historia continúa desde el último número con la aparición de la nueva Malice Quien resulta ser la Dora Milaje loca conocida como Nakia A mi lo que me gustó de este número fue que el arte ha mejorado, luciendo mucho más mesurado que el anterior Lo cual ayuda bastante al cómic También me gustó que tuvieran las agallas de matar a más de un personaje en este número Lo cual espero que mantengan y que no los traigan de vuelta A mi lo que no me gustó de este número es que Malice resulta ser poco amenazante para T'Challa Lo cual es una pena ya que la hace un villano poco interesante Tampoco me gustó que cierto malo fuera eliminado de una forma tan tonta Siendo presa de sus propios defectos más que todo Para mi que ese malo se merecía un final mucho mejor de lo que tuvo Por esas razones yo le pongo de nota a este número un 3 de 5 estrellas Ya que resulta ser un cómic con buenas ideas pero ejecuciones pobres Yo se lo recomiendo a las personas que les gustan los cómics de superhéroes Y que les gusta Black Panther Y bueno mi querida gente quisiera saber cual es su villano favorito de los cómics Por último denle me gusta a mi reseña Compártanlo en las redes sociales y suscríbanse a mi canal Para recibir más reseñas de películas, series y cómics Y bueno eso sería todo por hoy Hasta luego Adiós Adiós